Durante la Asamblea de Evaluación de la Seguridad Ciudadana, los pobladores de Ocotal reconocieron públicamente el buen trabajo que está realizando la Policía Nacional en el Departamento de Nueva Segovia y las excelentes coordinaciones con las instituciones y organizaciones locales. Cuando vemos un compañero policía lo que sentimos es confianza, es seguridad. Hoy el clima en que se vive en gran parte es por esa labor de la policía que nos ha permitido vivir en esa paz, en esa tranquilidad en la que en los últimos años hemos vivido en nuestro municipio de Ocotal. Mayor patrullaje y presencia policial en zonas de mayor riesgo y soluciones conjuntas a la presencia cada vez mayor de personas con demencia o trastornos mentales y tomadores consuetudinarios que deambulan agresivos por las calles provocando inseguridad en la ciudad de Ocotal fueron las demandas más relevantes. Algunos podemos pensar qué hace la policía en esto, otros dicen qué hace el MINS en esto, pero yo digo qué hacemos todos, qué hacemos cada uno en este problema. Y es el problema de los pacientes con salud mental alterada. No es un problema que solo nos ataña aquí en Ocotal, ni solo en Nicaragua, es un problema de todo Centroamérica y en el cual tiene que ser un abordaje conjunto. La respuesta a las demandas y planteamientos promete ser inmediata, incluso en temas que ameritan coordinación con la alcaldía. Tal es el caso del ordenamiento del comercio que está invadiendo las vías de circulación de vehículos y la iluminación de algunos sectores que se encuentran en completa oscurana. De manera conjunta, comunidad policía, instituciones de nuestro gobierno, los gobiernos municipales, poder hacer algunos planes, elaborar planes con medidas que podamos nosotros, de manera integral, dar una mejor seguridad. El uso excesivo de las motos con escape alterado y los accidentes de tránsito fueron otros temas planteados por los ocotalianos a la Policía Nacional y que la comisionada general Glenda Zavala consideró como una prioridad para la institución. Y garantizar aquí, con lo importante, garantizar la tranquilidad, la paz, la armonía, la convivencia, para que las personas, las familias puedan trabajar mejor, puedan desarrollar sus labores en este ambiente sin ningún peligro que vaya a ser afectado su entidad física y su vida. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días en la Policía Nacional. No fue nada aislado, que no somos una isla, que nos compete dar esa respuesta, el acompañamiento a nuestra familia y sabemos que desde el gobierno municipal tenemos nuestras propias competencias y que el compromiso nuestro es dar resultados y respuestas positivas a nuestra familia. En Ocotal Nueva Segovia les informó Alina Lorío. ¡Gracias!